hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y hoy quiero hablarte acerca de los jazmines apenas están floreciendo la verdad es que ahorita no están completamente en flor pero quería hacer esta review o esta pequeña guía hablándote de los jazmines como los estoy cuidando y porque me interesa tenerlos en mi jardín sobre todo como tú ya sabes los jazmines huelen riquísimo y aquí tengo tres variedades de plantas que pueden catalogar como jazmines algunos de ellos son más delicados que otros y hoy quiero hacerte las comparaciones los jazmines son plantas que tú puedes tener en tu jardín algunos resisten pleno sol pero como ya sabes este tipo de planta les gusta algo de sombra para que crezcan más bonitos el primero que quiero presentarte es este este jazmín yo ya lo había plantado en mi casa desde hace mucho tiempo es un arbusto muy muy bonito que puedes tener en casa muy fuerte pero el único detalle es que hay que darle como una buena poda porque si no va perdiendo forma entonces este detalle con este jazmines que va perdiendo forma el otro detalle es que este jazmín en particular su olor es como que bueno para que este jazmín huela te tienes que acercar a él hay otros jazmines que el aroma entra al momento de que tú pasas cerca de ese lugar o que llenan incluso toda la calle con su aroma que ahorita vamos a hablar de ellos pero este jazmín no este jazmín su aroma no es tan no llega tan fuerte a varias zonas como que es muy localizado te tienes que acercar para poder olerlo es verdad que huele un poco más en la noche pero para poder tomar el olor de este jazmín yo pienso y creo que hay que acercarse mucho eso sí se llegan a ser unos arbustos tan grandes que ya cuando son muy grandes entonces y ya podemos recibir bien el aroma de estos jazmines recuerda que las gardenias pueden oler a jazmín pero no son jazmines como tal sino que son gardenias y el aroma también es diferente en cambio el aroma de estas tres plantas es bastante parecido otro detalle es que este jazmín no es un jazmín como tal porque tiene otro nombre vamos a ver lo que aquí en pantalla que puedes ver que es un jazmín un zambac así es como se llama este jazmín jazmín un zambac huele riquísimo y yo te aconsejo que no cortes las flores porque son flores que aún aunque están secas como esta que está acá tienen un aroma muy rico y la intención de este jazmín un es que se haga enorme claro que eso va a costar años porque no es que crezca tan rápido esto es un jazmín que crece lento puedes tenerlo directamente al sol pero yo he visto que le va mejor a media sombra o que le va mejor en algún lugar donde no le dé el sol todo el tiempo porque si no se puede secar este es un jazmín bastante delicado que lo suelen atacar cochinillas hongos plagas es un jazmín delicado yo te aconsejo que lo tengas en maceta porque en maceta chico porque así lo puedes mover lo puedes tratar mejor y en cambio si los siembras en suelo directamente pues si va a crecer más y se puede llegar a ser un arbusto enorme pero va a ser más difícil manipularlo si el jardín es tuyo y la casa es tuya sí pues si ahí sí te recomiendo que lo siempre es directamente en el suelo y se te va a hacer un arbusto inmenso sobre todo en zonas boscosas de acuerdo y que tengas que este jazmín hay que estarlo revisando para que no se seque es un jazmín algo quisquilloso pero que sí que vale la pena tenerlo le gustan mucho los riegos me gustan mucho los riegos lo puedes regar las hojas claro que le puedes regar las hojas yo te aconsejo que las hojas se las riegues en la noche estos tratamientos son en la noche para que él esté fuerte y sano pero en la noche y que no lo hagas todos los días lo puedes hacer una vez a la semana sobre la nutrición de este jazmín es importante nutrirlo para que tenga flores fuertes sus floraciones más profundas pues van a ser en lo que es primavera en lo que es verano también pero sin duda estoy seguro que si lo tienes en un lugar donde las navidades y los inviernos los otoños son muy calurosos va a estar en flor casi todo el año sin ningún problema porque es un jazmín que florece mucho si por el contrario quieres que florezca más pues hay que cortar las flores secas pero a mí me pasa que con este jazmín que si tú tienes la flor seca todavía suelta olor entonces no es tan necesario que le cortes la flor esta flor dura mucho tiempo se puede quedar ahí seca muchísimo tiempo y aún así sigue emitiendo cierto olor entonces estos jazmín es no es como que los tengas que podar de acuerdo las flores otra cosa distinta pues es podar lo que son las hojas para que vaya haciendo matita es un jazmín que le gusta mucho el agua entonces hay que mantenerlo regándolo al menos una vez por semana incluso hasta dos en la época de calor nutrirlo una vez cada 15 días con triple 17 o con abono de materia orgánica compostado voy a hacer un vídeo de cómo compostar popo de borrego y gallinaza sin duda porque es algo que es necesario sobre todo porque me han pedido mucho abonos orgánicos entonces ese jazmín yo te lo recomiendo si tú quieres un jazmín que no vuela tanto hay personas que les enjequecan los olores de jazmín es y entonces yo te recomendaría este si tú eres una persona que el olor tan fuerte de las plantas te suele marear entonces este es muy bueno porque es el que huele menos de todos sol salvo cuando se hace una mata muy grande ya cuando se hace un matorral gigante de un metro y algo pues ahí sí va a oler más porque va a tener más flores pero de todos los que te voy a presentar es un jazmín que no huele demasiado sabes si te llegan las notas de vez en cuando oigan amigos y que de paso te doy el consejo de que si tú quieres que los jazmines huelan más siembra iris germánico junto a ellos porque intensifica el olor los iris germánicos intensifican los olores en primavera de las rosas las rosas y el jazmín también van de la mano siempre es importante tener rosas en nuestros jardines porque eso hace que vuelan más el jazmín intensifica el aroma de las rosas y viceversa entonces siempre jazmín iris germánico y rosas van junto de la mano y bueno este es un jazmín muy bonito algo quisquilloso hay que tener cuidado de ir podando porque por ejemplo este se va secando la madera mira por ejemplo aquí y esto hay que irlo podando para que no se vaya secando es un jazmín que hay que tener mucho control de la poda y bueno amigos tú sabes que para que los jazmines estén contentos es importante regar con agua de lluvia si no puedes regar con agua de lluvia te recomiendo que filtres el agua o por ejemplo que el agua la deje reposar unos dos días puede ser porque sin duda te lo van a agradecer ahora vamos a hablar de otro tipo de jazmín que no es un jazmín pero que le dicen jazmín aquí en méxico y es este que tengo por acá el huele de noche el huele de noche es una planta que no se llama huele de noche ese es el nombre común el nombre científico es este vamos a ver lo que es cestrum nocturno cestrum nocturno nocturno yo sé que sé porque abre en la noche este es un aroma que en la noche dios santo se disfruta riquísimo de hecho es el jazmín que yo te recomiendo tener en tu casa si vives en américa latina porque este jazmín huele muy fuerte y huele muchísimo cuando tú llegas a ver se llegan a hacer unos arbustos unos árboles bajos incluso que no llegan a medir más de dos metros más de dos metros más de unos 70 por ahí y si los he visto bastante grandes dos metros no pero a lo mejor 170 160 puede ser es un arbusto muy amplio si se siembra en lo que es tierra si tú lo siembras en suelo directo va a crecer muchísimo se va a ser muy grande eso sí para que se vea bonito hay que darle poda este es un arbusto que hay que darle poda para que tenga una forma bonita porque si no se va a desperdicar y no va a dar esa forma de arbolito sino que se va a desperdicar mucho pero bueno verdad en gustos se rompen géneros otro detalle es que suele las hojas suelen secarse o suelen amarillarse con mucha facilidad como este que tengo aquí entonces lo que hay que hacer es podar las hojas este jazmín a diferencia del jazmín que vimos con anterioridad es muy normal que las hojas no se estén verdes todo el tiempo es un jazmín que las hojas se van secando con facilidad pues entonces hay personas que no les gustan porque las hojas no son tan verdes o no se ven también o la forma no es tan proporcionada pero eso se arregla con poda y también con una muy buena alimentación ya sea con triple 15 triple 17 cualquier alimento para flores le va a ir bien incluso si usas un alimento para rosas importante que sea al menos una vez cada 15 días incluso una vez hasta por semana porque él es muy florífero y sus flores se van abriendo sobre todo en la noche y nos van a dar unos aromas increíbles mira por ejemplo aquí están las flores de este jazmín me están empezando a abrir incluso he visto que dejan unas bolitas blancas muy bonitas este jazmín es muy aromático es de esos jazmín es que si tú tienes toda la cuadra se va a enterar pero solamente abre en la noche durante el día no hay aroma durante el día no hay aroma pero en la noche sí que va a haber muchísimo aroma entonces ese es un jazmín para las personas que quieren que su jardín huela riquísimo en la noche le va muy bien en cualquier lugar de méxico pero sobre todo en aquellos lugares donde hay humedad bosque selva les va perfecto crecen muy bien es una planta que no requiere casi ningún cuidado se mantiene súper bien salvo la poda verdad para darle forma y que te produzca más ramas pero este es el jazmín que yo te recomiendo sí o sí tener en tu casa todos deberíamos tener un jazmín como este porque huele riquísimo salvo que no te gusten los olores tan fuertes el olor de esta planta no es estrictamente de jazmín es un poco más diferente como más cálido porque hay jazmín es que huelen a jazmín este no es que huele a jazmín huele parecido a un jazmín pero es un aroma más cálido más bochornoso y también como más apabullante como que es muy meloso muy no sé como muy dulce entonces puede algunas personas les podría llegar a doler la cabeza incluso no hay hay mujeres o hombres que el olor lo tienen muy desarrollado su olfato y entonces este es un jazmín que yo no te recomendaría porque huele demasiado fuerte eso sí si tú quieres que todos tus vecinos sepan que tienes un jazmín este es el ideal lo único detalle pues es que sólo huele en la noche y mientras más grande quieras que se haga hay que sembrarlo en una maceta más grande no vas a tener ningún problema con él si le quieres regar las hojas lo puedes hacer es un jazmín que le encanta el agua no vas a tener problemas con eso la ubicación pues es en exterior evidentemente en un lugar donde haya muchísima luminosidad puede ser también a sol directo los he visto incluso en las banquetas de la calle es un jazmín súper fuerte todo terreno que se te va a dar de maravilla pero si lo vas a sembrar en una maceta cuando va creciendo tenlo en un lugar algo sombreado y conforme vayan pasando los años se vaya haciendo más grande y las macetas también más grandes lo podrás poner al sol sin ningún problema porque a veces ponen este jazmín y lo ponen directamente al sol y no dejan que crezca y se puede llegar a machitar o se puede llegar a quemar los jazmines hay que tenerle cierto tacto pero bueno este es todo terreno yo sé que no te va a dar ningún problema si quieres sembrar lo directamente en suelo yo te aconsejo que le des un tiempo para que crezca en maceta lo compras y dejas que crezcan la maceta uno o dos años y después de ese tiempo lo siempre es directamente para que no lo siempre es tan pequeño y se te vaya a quemar aunque bueno dependerá también mucho de tu zona sin duda es uno de esas plantas el sexto nocturno que todos deberíamos tener en el jardín y ahora sí vamos a pasar con el jazmín jazmín o el jazmín verdadero del cual sin duda voy a comprar muchos este año quiero comprar unos cinco o seis diferentes jazmines porque su olor es maravilloso y es este que tengo aquí hay diferentes tipos de jazmines queridos amigos hay muchos tipos de jazmines este es el jazmín jazmín de donde se suelen sacar incluso hasta perfumes hay muchos tipos de jazmines y generalmente el jazmín es una planta que se da muy bien en casi todo tipo de lugares eso sí este jazmín abre a empezar de la tarde es un jazmín que va abriendo sus pequeñas flores blancas mientras más crezcan más flores va a tener y por tanto más olor va a haber pero es un jazmín que yo he notado que a diferencia del sexto nocturno este si huele en la tarde ya más o menos como eso de las cinco o seis de la tarde empieza a soltar su fragancia en la noche también suelta una fragancia riquísima este es un jazmín que huele tan rico pero no empalaga a diferencia del sexto nocturno aunque es súper empalagoso este jazmín no empalaga es un jazmín que tú quieres seguir oliendo más eso sí no es tan fuerte como el sexto nocturno porque el sexto invade toda la calle ya tú vas pasando y a lo mejor está el otro lado de la calle y el sexto en la noche huele muy fuerte el jazmín no el jazmín tú te tienes que acercar a la matita para que huela oa veces que te llega como que el fresco y te llega de repente el olor pero es un jazmín como que está muy bien balanceado el aroma esas personas que a lo mejor les llega a doler la cabeza con exceso de jazmín de olor fuerte este no les va a afectar porque es muy delicado una fragancia muy delicada que quieres seguir oliendo cada vez más este es arbustivo pero también algo trepador entonces es importante que lo ubiques en un lugar muy muy estratégico porque si tú lo siembras directamente no sólo se te hace un arbusto enorme si lo tienes en maceta va a crecer menos pero hay que irle aumentando la maceta cada año para que se siga creciendo y tenga más flores que es lo que todos queremos es un jazmín algo delicado le pueden caer plagas como cochinilla arañuela pulgones por lo mismo también del aroma entonces es un jazmín que hay que estar revisando constantemente y también aplicarle algún insecticida al menos una vez al mes de manera preventiva le encanta el agua no va a ser una planta que sea fácil de que se pudra yo te recomiendo como en todas mis plantas regar cuando la tierra esté seca hay gente que riega cuando la tierra está algo húmeda pero bueno esto depende de cada jardinero sin embargo los jazmines que te presentado hoy los tres resisten muy bien una sequía porque son arbustos este jazmín en particular también he notado que le gustan los riegos sobre las hojas pero antes de que las flores abran porque si tú riegas un jazmín cuando la flor ya está abierta probablemente la flor dure menos entonces es un jazmín que también he visto que las flores las abre por tiempos este en particular me he dado cuenta de este tipo de jazmín que abre las flores como que todas en un mismo lapso luego seca esas flores descansa y luego las vuelve a abrir no es como que esté abriendo una flor un día otra flor otro día no he notado eso generalmente las abre en muy buen tiempo todas juntas sin duda es una flor maravillosa que yo sé que te va a encantar la ubicación de este jazmín pues es en un lugar iluminado sí que soporta incluso sol directo pero en climas no sean fuertes porque si es un clima de desierto probablemente se te marchite o se te rostice para que este jazmín le duren más las flores es importante que le dé algo de sombra puede estar en una pared en un árbol que le dé algo de sombra para que las flores duren más ya sabes que se va a abrir en la tarde se va a abrir en la noche y incluso en la mañana muy temprano como eso de las 7 puedes encontrar algunas flores abiertas este jazmín huele riquísimo te llega el aroma cuando menos te das cuenta y por eso te lo recomiendo tener en tu jardín porque sin duda va a ser las delicias a veces uno está trabajando en el jardín y con esta maravillosa planta te llegan unos aromas exquisitos recuerda abonarlo muy bien abónalo muy bien para que tenga flores porque gasta muchísima energía y cuida muchísimo que no le entren plagas que porque las hojas es normal que se llenen de plagas aquí está lo cuidando mucho riego y cuidarlo mucho porque es una joya en la jardinería yo luego ahora mismo lo tengo en maceta pero como ya sabes si quieres que crezca más y tenga más flores pues hay que sembrarlo en tierra porque esa es el detalle que queremos ver las flores las flores son blancas no tienen mucho chiste son el tipo estrellada hay jazmines que son dobles y sí que la flor es más bonita pero lo importante de esta planta es el aroma que te ha parecido esta mini guía hablándote de estos tres jazmines yo te recomiendo los tres que los tengas ya te di como que mi observación los tres me gustan este es el que huele más rico el jazmín original pues sí es el que huele rico huele fino huele como un perfume costoso huele riquísimo pero sin duda en lo que tenemos acá es más fuerte es un jazmín fuerte todo terreno y también te traje un jazmín que es más suave en su olor y que también es bonito hasta cierto punto porque arbustean los chistes de los jazmines es hacer los arbustos muy grandes déjame en los comentarios que te ha parecido este vídeo yo soy chullito jardinero y nos vemos hasta la próxima